Javier, Miguel, feliz, feliz completamente, llena de toda esa buena energía. Mucho más popular que antes de la pandemia, qué bárbaro. Entre pandemia, sismo, atentados, yo creo que este 2020 fue de muy evidente y para todos los mexicanos y para todos los latinos. Claro. Estás hablando de algo muy interesante, Javier. Mañana empieza primero de julio. Empezamos con la nueva normalidad. ¿Qué tenemos que hacer para reactivar? Esto, yo creo que la pandemia, no creo, estoy segura que la pandemia sacó lo mejor de nosotros y va a sacar lo mejor de nosotros, indiscutiblemente. Nos tenemos, va a ser el mes siete, el mes de Dios. Hay que reinventarnos completamente en todos los sentidos y en todas partes. Mañana primero de julio hay que prender una veladora de siete colores. Una veladora roja. Una veladora de siete colores o una veladora roja. Mañana primero le ponemos un vaso con agua alrededor, le ponemos perfume arriba de la cera, la prendemos y rezamos y le pedimos a los siete arcángeles, Javier, para que nos vaya bien. Tenemos que agarrarnos de todo, señores, de lo espiritual, de nuestra interés, de nuestra fuerza. Yo sé que mucha gente está desesperada, Javier, porque fueron tres meses y medio, este, quieras o no como quieras, y que la pandemia va a seguir. Yo lo visualizo hasta marzo del veintiuno, ¿eh? O sea, hasta marzo del próximo año es cuando ya más o menos la pandemia va a empezarse ya a controlar, todavía sigue el virus, ya hay un medicamento, va a salir la vacuna, pero de aquí que llegue la vacuna, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Así es. Nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Ya estamos grandes todos y cuidar a la gente mayor y a los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita estaba comentando alguien de Nuevo León, de Cadera y Saludos a la gente del norte, Nuevo León, que a lo mejor los volvían a cerrar. Es que lo más importante no es tanto abrir, lo más importante es abrir, pero lo siguiente es seguirnos cuidando para que no tener ese repunte otra vez en contagios y volver a cerrar. Yo sé que hay mucha desesperación. Sí, porque el dinero falta, Javier. Pero falta y falta muchísimo. Sí, porque las deudas se van a tener que seguir pagando y quieras o no como quiera, tenemos que seguir estirando el dinerito y volver a este, desde el principio, saber, ¿sabes qué? No poder comprar unos zapatitos, lo básico que ahorita decía alguien, ¿qué poner de negocio? Lo básico que es comida, ropa, zapatos, que eso viene siendo lo básico para poder seguir susistiendo y si tú tenías un negocio antes de un salón de fiestas, este salón de fiestas, convertirlo en otra cosa, como un tianguis. Sí, reconvertir y ver el talento y ¿sabe qué? Hay que organizarse. Hay muchísimas personas que probablemente ya perdieron su empleo. Claro. Hay un desempleo enorme. Y este punto número uno, yo creo que hay que tener claridad en el asunto, hay que mantener un buen ánimo porque de pronto la desesperación es mala consejera y vienen los pleitos y se convierte en un espacio muy negativo al interior de las familias, ¿no? Se convierte en un asunto muy violento. Aparte, si antes estábamos acostumbrados a comer en un restaurancito, a lo mejor no se puede y comer, este, módicamente, pero seguir, seguir en la lucha, seguir de pie completamente para podernos mantener. Pero hay que aprender a administrarse. Esto no es para siempre, Javier, hay una frase común que se dice. No, 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 no es para siempre y vamos a salir muchísimo mejor de todo esto. Claro, porque el mexicano es fuerte. El mexicano se sabe reinventar de todas las maneras y de todas las formas y sabemos salir adelante con el apoyo de todos. Yo sé que es que va a decir, Moni, lo dices muy fácil. Yo lo he vivido, señores. Yo a veces no como, hace años no comía en un día, hasta el día siguiente, pero eso te saca lo mejor, Javier. Te tengo que hacer una entrevista, Moni. Sí, no, he tenido una vida, una vida un poco escabrosa, pero muy fuerte, pero de real, o sea, ya ves a Moni Evidente en todos lados y dices tú, pues sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pues ahí está. Yo creo que es muy importante tener el ánimo. Ayudarnos entre todos. Claro. Ayudarnos entre todos. De pronto, si alguien abre por ahí una tiendita de esto, una tiendita del otro, pues ir buscando aquellos servicios que las personas cercanas, en la calle donde viven, en la ciudad donde viven y demás. Acercarse a la gente que le debes. Si le debes tú a alguien, acércate, si sabes que, pues te voy abonando, pues bien lo dice Juan Gabriel, el que paga, quiere, abonar, tiene. Exacto. Juan Gabriel siempre fue muy listo en ese sentido, ¿verdad? Con Hacienda. O sea, pero no negarse a no pagar, saber estirar el dinero, comprender la situación todos y sabernos reinventar. Y aparte que prender su... Tenemos que agarrarnos de todo, de lo espiritual, de nosotros, de la familia, unirnos más que nunca y salir adelante y no atenernos a nadie. Pues ahí está la vela roja, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana, día primero de julio, una veladora roja, una veladora de siete colores, le pones perfume tuyo, le rezas a los siete arcángeles y pedir que venga toda esa abundancia, estar dispuestos a tener toda la abundancia que necesitamos para estar mejor. Bueno, evidente, muchísimas gracias. No, 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 ya va a abrir la Lotería Nacional, bendito Dios, que a mí me encanta la Lotería Nacional. Ah, perfecto. Parece que este fin de semana abre. Así que los signos que van a traer suerte todo el mes va a ser Cáncer, Virgo y Capricornio. Perfecto. Y sus números mágicos, 0415 y 21. No, bueno, muy bien. Muy bien, 0415, 21, Capricornio, Cáncer. Y Virgo. Y Virgo, perfecto. Moni, gracias. Dios me los bendiga, los quiero con el alma, rezo por ustedes y echarle ganas. Muy bien, pues ya casi nos vamos.